Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Illustrator y hoy hablaremos acerca de como incrustar una imagen en Illustrator por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Si hablamos de software de edición en diseño gráfico, Illustrator es uno de los imprescindibles Se trata de un editor gráfico vectorial desarrollado por Adobe System que permite elaborar una gran variedad de gráficos como ilustraciones, logotipos, folletos, publicitarios, etc Una de las múltiples opciones que nos ofrece Illustrator es que, aunque se trate de un programa de tipo vectorial nos permite enlazar o incrustar imágenes de archivos en formato JPG o TIF La principal diferencia entre enlazar o incrustar una imagen en Illustrator es que mientras en la primera opción la imagen está conectada pero es independiente del documento en la segunda la imagen se copia en el documento a resolución completa Por eso, a continuación te vamos a enseñar a como insertar una imagen en Illustrator Entonces, una vez acá en lo que sería nuestra computadora queremos saber como incrustar una imagen en Illustrator Y pues para ello es algo muy sencillo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos primeramente a la aplicación de Illustrator Y una vez acá vamos a elegir el formato Yo voy a elegir lo que sería este formato que está acá, A4 Espero a que abra Y aquí lo tenemos Ahora, ¿Cómo incrustamos una imagen? Lo primero que hay que hacer es insertar una imagen, ¿ok? En lo que sería nuestra hoja que tenemos acá Y para insertarla sería de la siguiente manera Le vamos a dar aquí en la parte superior Donde tenemos estas pestañas Y le vamos a dar donde dice archivo Y aquí le vamos a dar abrir, ¿ok? Hay dos maneras de insertar primeramente una imagen, ¿ok? Puedes hacerlo de esta manera Así como lo tengo acá, ¿ok? Que aquí la he insertado de esta manera O puedes hacerlo de esta manera Abres el explorador de archivos Buscas tu imagen Ok, vamos a seleccionar nuestra imagen Y lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra imagen Y dejar el click presionado Y vamos a arrastrarla hasta lo que sería nuestro programa, ¿ok? Una vez acá, ¿Qué vamos a poder hacer? Para incrustarla sería de la siguiente manera Como puedes ver, cuando la imagen no está incrustada Sale una X, ¿ok? Como puedes ver, aquí sale una X De esta manera Vamos a ponerla un poco más grande Para enseñarte, ¿ok? Como puedes ver, aquí sale una X Esta que tenemos aquí en centro Ahora, para desincrustar la imagen Sería de la siguiente manera Solamente vas a seleccionar tu imagen Cualquiera de las dos Y le vas a dar aquí Donde dice en acciones rápidas Incrustar, ¿ok? Aquí lo tenemos Incrustar una copia de la imagen original Entonces le damos acá Le damos en mostrar previsión Y nos dice que aquí estaremos viendo la imagen Entonces le damos OK Y automáticamente estaremos incrustando Lo que sería nuestra imagen Como puedes ver, ya se ha borrado la X También sería lo mismo con esta que está acá Y como puedes ver, sea de incrustado la imagen Entonces de esta manera podemos incrustar una imagen Ahora, si la queremos desincrustar Pues le damos en donde dice desincrustar Y nos dice que pues que volvamos a poner Lo que sería nuestra imagen, ¿ok? Le damos acá Le damos que sí Vemos nuestra imagen Y aquí la tenemos Entonces de esta manera podemos incrustar Y desincrustar lo que sería una imagen en Illustrator Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós Adiós